Entre otros bienes dotales, un aderezo de diamantes que se compone de una joya de pecho y una gargantilla de 22 piezas. Una mariposa que todas estas piezas con los diamantes pesan 8 onzas. Y otro aderezo de oro y diamantes con el antecedente que se compone de una joya de pecho y cuatro piezas que todo pesa 4 onzas y media. Otra joya de pecho con su lazo de oro y perla, una gargantilla de oro con venturinas que todo pesa 3 onzas. Y asimismo, dichos señores tienen por bienes suyos propios una alfombra y un espejo grande. Y porque han sido y son muy devotos de la imagen Santísima Madre de Dios de Concepción, cuya imagen está colocada en la iglesia parroquial del señor San Miguel de esta dicha ciudad. Y deseando se continúe y aumente el culto y ornato de dicha imagen, dichos señores otorgan esta donación. Las dichas joyas y perlas se hayan de poner y guardar en un cofrecito que se haga para este efecto. Y muy buen guarnecido y barreteado con tres llaves. Sin embargo, de estar pesadas las dichas perlas y joyas, se cuenten los diamantes y demás piedras para que con toda claridad se sienten y se añadan en el inventario de las demás joyas y alhajas de la dicha imagen. Y una de las tres llaves la tenga en su poder el señor vicario. Y la otra llave la tenga uno de los mayordomos de la hermandad de nuestra señora de Concepción, el que fuera más antiguo. Y la otra llave la tenga la señora que sirviere de camarera de la dicha imagen, para que de ningún modo se puedan sacar dichas joyas sin hallarse presente todos tres. Ilustrísima señora alcaldesa del excelentísimo ayuntamiento de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de los Caballeros, excelentísimo señor delegado episcopal, autoridades civiles y eclesiásticas, hermanos mayores de las cofradías de penitencia y gloria, mayordomos y juntas de gobierno, cofrades, jerezanos, hermanos en Cristo todos. Este texto que acabamos de leer es uno de los miles de testimonios relacionados no solo con nuestra Semana Santa, sino con algo mucho más profundo, que es la religiosidad que este pueblo ha manifestado a lo largo de siglos y siglos. Porque no se puede entender un hecho tan magnífico, tan especial y de una significación tan profunda e intensa como es la Semana Santa en nuestra ciudad, sin tener en cuenta algo más general, pero que es la base de todo este entramado que llega a ser lo que hoy conocemos. Y esa base es la religiosidad, la manifestación religiosa. La manifestación religiosa que este pueblo ejerce y ofrece desde hace miles de años. Sí, digo bien, y no se asusten, miles de años. Porque para entender el hecho actual no solo tenemos que remontarnos a mil o a dos mil años, no basta con remontarse al mismo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay que ir más allá. La manifestación religiosa nace en el momento en el que el ser humano tiene conciencia de su existencia. Y siendo más preciso, realmente, la manifestación religiosa nace cuando el ser humano tiene conciencia de su ausencia. La falta del ser querido, la incógnita del que vendrá después, la falta del control, por la ignorancia del posible futuro, el desconocimiento del ser o no ser, pero sobre todo el miedo. El miedo y la falta de respuesta ante un devenir que no se puede controlar esas dos circunstancias, para mi entender, sobre todo el miedo, marca el comienzo de la manifestación religiosa. Entendida ésta como un comportamiento inherente al ser humano y necesario en fases tempranas de su desarrollo cultural, para ofrecer un asidero, una explicación, normalmente dogmática y poco racional, un punto de apoyo y sujeción. Preguntas tan triviales, tan banales, pero de tan difícil respuesta como qué hay después de la muerte. De esta forma, en nuestra ciudad encontramos vestigios de esta religiosidad primitiva en innumerables lugares desde la prehistoria. No en vano, en el término, está repleto de dolmenes y otros monumentos funerarios. Sirva de ejemplo los restos de la pizarrilla, la mata, el cobaza, el balcabado, sobresaliendo por encima de todos con importancia propia el dolmen de la granja del Toruñuelo, monumento nacional. Encontramos en este monumento probablemente la manifestación religiosa más antigua de nuestros orígenes, pues ya fue localizado en la entrada de este dolmen un pequeño ídolo. Nace aquí el respeto a los muertos, el culto al más allá, pero no como el simple hecho de enterrar o incinerar al difunto por respeto, tradición o miedo, sino que comienza el respeto, el culto y lo que es peor, el miedo al ídolo. Comienza la idolatría y con ella la subversión ante el poderoso, al todopoderoso que se encuentra en el más allá para juzgar en el más allá la vida terrenal. ¡Qué paradoja! El hecho religioso trasciende, va más allá del simple hecho de enterrar, sepultar o quemar un cadáver, se convierte en parte común de la vida diaria, se convierte en una necesidad de la vida común, entendiendo por común no sólo lo general, sino lo particular de la vida diaria. Se asume la religión como parte de la vida pública y privada del ser, se entierran e incineran a los muertos, pero se va al templo a orar y a depositar votos, así como se tienen dioses a los que rendir culto, culto público y privado, adoración pública en el templo, pero adoración privada en la casa. Se preguntarán ustedes qué tiene que ver esto con la Semana Santa. Y yo les digo mucho. Tiene mucho que ver porque para entender lo que nos rodea, para entender lo que nos es conocido o estamos acostumbrados a ver, es necesario hundirse en el pasado, es necesario conocer la historia, el devenir que nos ha llevado hasta este momento. Nada está ahí por casualidad, todo tiene una explicación, nada surge porque sí, todo tiene una intención. Y no me digan que no es excitante, que no es emocionante hacerse esa pregunta tan repetida. ¿Por qué? ¿Por qué esa imagen? ¿Por qué esta iglesia? ¿Por qué el órgano? ¿Por qué la religiosidad? ¿De dónde nace? ¿Qué nos mueve? Esa es mi intención aquí. Intentar llevarles por el viaje del porqué, intentar caminar por el recorrido que nos ha llevado a estar hoy aquí, intentar dar a conocer aquello que está oculto o escondido, aquello que la memoria o la falta de memoria ha hecho que desaparezca o quede en el fondo de un baúl, o mejor dicho, en el fondo de un estante. Quiero ser crítico, pero también dar mi visión, buscando una reflexión. En definitiva, quiero poner mi voz al servicio de sus oídos, intentando captar su atención, pues eso es pregonar. Parte primera. El origen de la religiosidad. En alguna ocasión hemos dicho que la historia es el vehículo para aprender del pasado, para conocer el pasado, pero no por miedo de repetirlo, como dice la máxima popular absurda. Hay que conocer el pasado por el gusto y el disfrute de saber que somos lo que somos gracias al devenir histórico y a todos los que participaron en ese viaje. Pero, ¿por dónde comenzar? Sin lugar a dudas, el testimonio más antiguo de sentir cristiano en nuestra ciudad es la consagración de un templo a la Madre de Dios, a la Divinidad, Madre de la Divinidad Suprema, el día de Navidad del año 556. Ya vemos desde los primeros instantes un sentir mariano, una devoción mariana, un guiño hacia la Madre de Dios. Pero al margen de este hecho puntual, hoy exponemos aquí, por primera vez, las dos manifestaciones religiosas más antiguas de nuestra ciudad. Y como no podía ser de otra forma, se trata de las dos primeras cofradías de las que hemos tenido constancia. Para conocer nuestra Semana Santa es preciso conocer la historia de nuestras hermandades y cofradías, ya que ambas están íntimamente relacionadas. No es posible concebir nuestra Semana Santa tal y como la conocemos sin la presencia histórica, social, artística y religiosa de las cofradías, las que permanecen, las que son y las que fueron, las que existen y las que dejaron de existir. Es más, el propio hecho religioso, la manifestación del hecho religioso, la propia religiosidad no se entiende en nuestra ciudad sin la participación de las hermandades y cofradías. Ellas han sido y siguen siendo el hilo conductor, la manera de transmisión. La cofradía más antigua que hemos atestiguado y como no podía ser de otra forma, era la dedicada al patrón de la ciudad, sí, la cofradía de San Bartolomé. Y atención al dato, año 1357, sí, justo en el transcurso de tiempo entre los caballeros de la orden del templo y los caballeros de la orden de Santiago. En esos escasos 60 años, esos 60 años de oscuridad completa en los que el rey era dueño de Jerez, poco, muy poco, apenas nada, se sabe de la época anterior a la orden de Santiago en nuestra ciudad. Algunos restos arqueológicos, desde la prehistoria, durante el Imperio Romano, la columna visigoda de Santa María y total oscuridad hasta que se cede a la orden de Santiago. Pero hemos tenido la gran suerte de encontrar un documento en el Archivo Histórico Nacional del año 1357, donde de forma paralela se aportan datos importantes acerca de nuestra ciudad. Sin lugar a dudas, salvo documentos puntuales donde únicamente se cita el nombre de nuestra ciudad, este es el documento más antiguo. Se trata del testamento de Fernán Martín Silgado, fechado en 1357, y se custodiaba en el Archivo del Monasterio de Santa Margarita de nuestra ciudad, hasta su exclaustración y desamortización en el año 1835. En ese momento, el Gobierno de la Primera República, con muy buen criterio, manda recoger todos los archivos de los conventos desamortizados y custodiarlos en el Archivo del Estado, más tarde Archivo Histórico Nacional. Pero oigamos los puntos claves de este viejo pergamino. Sepan cuantos esta carta de testamento, vienen como yo a Fernán Martín Silgado, vecino de Jerez, cerca de Badajoz, otorgo, estando doliente del cuerpo y sano de la voluntad. Primeramente, que me entierren en el cimenterio de la iglesia de San Miguel, de aquí de Jerez, en la fosa donde yace mi padre, y mando con mi cuerpo a la iglesia cuatro maravedís, y diez maravedís a cada iglesia y a los pobres de San Lázaro, de aquí de Jerez. Y mando a la cofradía de San Bartolomé, de que so cofrade veinte maravedís. Y mando que compren diez maravedís de teja para ayudar de tejar la iglesia de Santa María, de aquí de Jerez. Y mando que den a Fernando, mi hijo, todas las vacas en ovillos y bueyes de arada, ovejas y carneros que yo tengo. Yo, el dicho Fernán Martín Silgado, en la villa de Jerez, a diecisiete días de noviembre de mil trescientos cincuenta y siete. Nuestro protagonista deja de sus bienes limosnas a la ermita de Santa Margarita, a los pobres de San Lázaro y a la iglesia de San Miguel. También aporta dinero para comprar tejas y ayudar a entejar la iglesia de Santa María, lo cual deja claro que existen tres de las cuatro iglesias que hoy conocemos, San Bartolomé, Santa María y San Miguel, que estuvieron dedicadas siempre a esos santos titulares. Pero, desde luego, el dato de mayor interés es que el propio señor que otorga el testamento se confiese a cofrade de San Bartolomé. Es, sin lugar a duda, el testimonio más temprano de la fundación de una cofradía y casi con total seguridad sea la cofradía más antigua que jamás se fundara en Jerez de los Caballeros. Estamos ante una referencia de gran valor, no solo en nuestra ciudad, sino más allá, porque, salvo raras excepciones, como la cofradía de la Caridad de Toledo, la de la Vera Cruz de Zamora o la cofradía de la Virgen de la Cabeza de Andújar, en Jaén, esta sea una de las primeras referencias explícitas que se tienen de una cofradía. La segunda fundación de una hermandad que hemos hallado está dedicada a la Madre de Dios, en concreto a la Inmaculada Concepción, en la iglesia de San Miguel, y data de 1438, pocos años después que la anterior. Y, en este caso, no solo encontramos una devoción antiquísima a la Madre de Dios, prueba del sentir mariano de nuestra ciudad, siempre volcada en el culto a la Madre de Dios, pero se trata de un culto transgresor, adelantado y no totalmente aceptado por la iglesia. Detengámonos un momento en esta vocación mariana que trajo de cabeza durante siglos a teólogos, santos, papas y reyes. En los primeros siglos del cristianismo, los santos padres no se propusieron el problema de la Concepción Inmaculada de María. La admisión de una mancha en María hubiera producido un escándalo entre los fieles y hubiera chocado con la idea que se profesaba sobre su santidad. Pero pronto comienza a celebrarse su fiesta. Santo Tomás afirma con insistencia que María contrajo el pecado original, si bien quedó limpia de él antes de su nacimiento. El beato de un sencoto se pregunta, ¿fue concebida María en pecado original? Sin presuponer ni prejuzgar en nada. Va aplicando argumentos, llegando siempre a la misma conclusión, potuit decuit ergo fecit, pudo, convino, luego lo hizo. Podía hacer a su madre inmaculada, convenía, lo hiciera, por su misma honra, luego lo hizo. Finalmente, el 8 de diciembre de 1854 se define como dogma de fe. En este caso, el Archivo General de Simanca nos sirve como lugar al que acudir para encontrar la información relativa a esta fundación. A pesar de que inicialmente era una cofradía abierta a todos los fieles, con el paso del tiempo se transforma en una congregación de la que formaban parte los presbíteros y los clérigos de la ciudad. Fue esta una cofradía conflictiva, ya que toda su historia está salpicada de pleitos, horas con los párrocos de Jerez, horas con el vicario, pero siempre amparadas bajo los obispos de Badajoz, que vieron en esta cofradía una forma de introducirse e inmiscuirse en los asuntos jerezales. Residía en la iglesia parroquial de San Miguel y poseía la confirmación real por el emperador Carlos V, por el rey Felipe III, aprobación papal por Alejandro VIII, realizaba una misa cantada el primer miércoles de cada mes, celebraban fiestas de Nuestra Señora de la Concepción, San Pedro, se hacían cargo de los entierros de sus hermanos y a lo largo de los siglos van acumulando un patrimonio ingente. Prueba de ello es el texto inicial de donación de joyas que hemos leído. Ya en el año 1539, el adelantado de la Florida y gobernador de Cuba, nuestro paisano Hernando de Soto, pidió ser enterrado en la capilla de la Concepción de la iglesia de San Miguel. Pero es durante el siglo XVIII cuando los hermanos de la cofradía se enfrentan de forma directa a los párrocos de la ciudad y a su vicario, empleando diversas tretas, organizando tumultos, dividiendo a la población, alarmando el orden público, gritando por las calles, ¡Viva la purísima Concepción! ¡Mueran los opuestos o contrarios! Hacen funciones iluminando torres, casas, calles, pero en 1777 se instruye un pleito, finalizando con la supresión de la ciudad de hermandad. Por más que la cofradía tenga estatutos píos y devotos, no se puede fomentar el producir escándalos y alborotos y que los clérigos no se contengan dentro de los límites de la vida ejemplar. Se ha abusado de las alabanzas de la Virgen para injuriar, se han promovido alborotos y ruidos, porque la parcialidad se nota que ha trascendido hasta los claustros de las religiosas. Miren, este pregón también tenía una historia detrás. Era mi deseo haber pronunciado estas palabras en un lugar, a mi modo de ver, más acorde con su contenido. Era mi deseo que hoy estuviéramos sentados en el interior de la centenaria única nave de la Iglesia de Santa Catalina, inmersos en las celestiales notas proporcionadas por el único órgano barroco que se mantiene en pie y en pleno funcionamiento en nuestra ciudad. Así se lo comuniqué a la alcaldesa, dispuesta en todo momento, y de ella recibí total apoyo. No así por parte de la Iglesia, donde su representante, sumiso a la jerarquía eclesiástica, un obispo que nada entiende y amparado en la normativa y el totalidadismo, decidieron que no era el lugar adecuado una Iglesia para ofrecer estas palabras pregoneras. Pero díganme ustedes, ¿qué acto religioso concentra tal número de personas? ¿O qué hay de más contenido religioso en nuestra ciudad que la Semana Santa? Y como tal, el pregón que abre esa Semana de Pasión. ¿Es lícito, por tanto, celebrar actos religiosos fuera de las Iglesias, pero no es lícito celebrar actos culturales íntimamente relacionados con la religión en las Iglesias? Le queda mucho por aprender a esta institución. Y es que no siempre, ni por todos, ha sido bien entendida nuestra forma de manifestar esta religiosidad tan atípica, puesta de manifiesto a través de un sentir muy particular. Sirva de ejemplo la repulsa que siempre manifestaron los obispos de Badajoz frente a este tema, dentro de un deseo de poder y afán de controlar todo lo tocante a la religiosidad de este pueblo, buscando los diez. Escusaban su interés en nuestra ciudad basado en un sano y necesario deseo y deber de pastoreo. Pero cuando las cosas se complicaban, salían por patas. Estas son algunas de las palabras. Lo que más, Santísimo Padre, perturba la paz del gobierno espiritual y temporal de este obispado, y con mayor dolor doy cuenta y debo darle a vuestra santidad, es la sublevación y arrojamiento con que el vicario de Jerez, de esta diócesis, tiene las almas de aquella ciudad y su distrito en lastimoso estado de perderlas, viviendo él y consintiendo que viva el clero y religiosamente y escandalosamente en un continuado desorden. La perturbación, escándalo y peligro de las conciencias, así endostos como en los ignorantes. La inocencia se castiga, el delito se perdona, la publicidad al vicio se disimula. En los eclesiásticos no hay corrección ni enseñanza, faltan las letras y buenas costumbres, no hay remedio a esta enfermedad, los prelados no visitan aquel distrito porque no se atreven para no exponerse a que les pierdan el respeto. Parte segunda, el poder de la tradición. Hemos hablado del origen de la religiosidad, hemos analizado las... Hemos hablado del origen de la religiosidad, hemos analizado las primeras manifestaciones religiosas asociadas a las primeras cofradías que se fundan en Jerez, pero cabría ahora preguntarse ¿cuál es la importancia de las hermandades y cofradías? La respuesta para los que formamos parte de este mundo cofrade es sencilla. La Semana Santa es el centro de la vida del pueblo, es el reloj que marca todo un año, todo de una forma u otra se mide en base o en torno a la Semana Santa, y eso es indudable e innegable. Pero es que esta razón de ser es y ha sido así siempre. Podemos afirmar que el pueblo de Jerez se ha visto influenciado hasta el límite por su Semana Santa, por su religiosidad, el jerezano nos ha limitado a conmemorar, a vivir y revivir la muerte, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo durante una semana y después olvidarse durante un año de lo ocurrido. No, que va. El jerezano no vivía o no vive la Semana Santa durante una semana, el jerezano llevaba, lleva la Semana Santa en su vida diaria durante todo el año. La vida en Jerez gira y ha girado siempre en torno a la Semana Santa, era parte de la vida diaria, es un todo que no puede separarse. Da igual la fecha del año, no importa qué estación, si era verano, otoño, invierno, fíjense, en pleno mes de febrero, de un febrero cualquiera, da igual de qué año, no importa de qué época, de qué siglo, un ejemplo que demuestra que esto siempre ha sido así, siempre. Libro de cuentas de la fábrica de la Iglesia de San Bartolomé, folio 179, tortas de candelaria. Doce fanegas de trigo que se han gastado en las tortas de pan masado que en el día de la purificación de Nuestra Señora acostumbran repartirse entre los ministros de la Iglesia diferentes personas afectas, que suelen contribuir con sus limonnas a beneficio de la misma. Se incluye el que se ha gastado en hacer almidón para planchar la ropa de la Iglesia. Los más jóvenes no hemos conocido esta tradición, otra de las muchas tradiciones perdidas y que deberían recuperarse, sí, son las tortas de candelaria. Cada dos de febrero se realizaban, se hacían y se repartían. Acabamos de leer que se gastaron doce fanegas de trigo, unos 500 kilos de trigo, casi por completo en hacer tortas de candelaria solamente en la parroquia de San Bartolomé. Y este texto data de 1740. Pero no queda ahí la curiosidad porque de forma paralela hemos encontrado uno de los documentos más atípicos de cuantos me he topado, que es una receta antiquísima del año 1735, de cuál era la manera en que elaboraban este manjar divino, que preparaba no sólo el alma y el espíritu para la entrada de la cuarema, sino que elevaba a categoría de placer terrenal la fabricación del divino dulce. Forma de faster tortas de candelaria. En el primer lugar se preparan media docena de huevos y se juntan con ocho onzas fluidas de aceite limpio y se masan. Y en sí, se hayan mezclado, se añaden dos libras de miel traídas de las colmenas de Santa María de Brobales. Finalmente se agrega la harina y los anises traídos de los alores. Toda esta masa se deja posar y se lleva al horno de la consolación. Y eso es lo que haría este dulce. Purificar los cuerpos de quienes lo degustaban. Es esta una fiesta de larga tradición en nuestra ciudad que conmemoraba el acto de purificación de la Virgen después del parto de nuestro Señor y la presentación del mismo en el templo. Según la ley de Moisés, cuando una mujer paría, había que considerarla impura durante siete días, debiendo ir al templo para ser purificada. Y es que si algo claro tenemos que extraer y que nos sirva como conclusión, es que nosotros no hemos inventado nada. Todo lo que nos rodea, todo lo que rodea el misterio de nuestra Semana Santa, todo lo que lleva implícito esta celebración, ya estaba ahí. Nosotros solo somos los herederos de una tradición que lleva siglos y siglos conservándose y nuestra labor es proteger ese misterio. Y de nuevo otro ejemplo que ilustra la implicación de un pueblo entero, no solo durante una semana, sino protagonizando y formando parte de otras fiestas religiosas como era el Corpus Christi, pero de una forma peculiar, libro de la cofradía del Santísimo Sacramento de la Iglesia de San Bartolomé, folio 224 vuelto, gigantes. 3.150 reales que costaron cuatro figuras gigantes que se hicieron en el año de 1773 para las procesiones de octavas en el Santísimo que han quedado sin uso por haberse generalmente estos espectáculos prohibidos en virtud de real orden. No se asusten, aunque les parezca algo extraño esto de mezclar festividad religiosa con festividad popular. Porque esto de conjugar la exaltación del Santísimo Sacramento con una forma pagana de festividad como son los gigantes y cabezudos era cosa normal y extendida, sobre todo en España. La gente se divertía tanto con las tarascas, gigantes y cabezudos que al pasar el Santísimo quedaba poco lugar para la devoción. Incluso preferían ir todo el tiempo tras las tarascas olvidándose del Santísimo Sacramento. Y es que cuando se trataba de honrar al Santísimo Sacramento se echaba el resto, no había recato ni límite en el gasto, al contrario, se producía el exceso, el gasto, el derroche máximo. De nuevo un ejemplo que lo pone de manifiesto. Se trata del monumento que se realizaba para exponer el Santísimo el Jueves Santo en la Iglesia de San Bartolomé. De nuevo el libro de la cofradía del Santísimo Sacramento de la Iglesia de San Bartolomé. Monumento nuevo. 8.500 reales de vellón pagados a Juan Ramos de Castro, maestro detallista vecino de esta ciudad, por el monumento nuevo de cuatro frentes iguales a imitación del de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, que se hizo para colocar a su Divina Majestad sacramentado en el día de Jueves Santo de cada año. Y un señor crucificado, 302 reales de vellón traído de Sevilla para el monumento. Y una custodia, 5.500 reales traída de Sevilla. Cuando antes yo decía que estaba todo inventado y que solo somos herederos de una tradición, no solo me refería a las festividades religiosas, sino a la forma en que las distintas cofradías se buscaban la vida y los cuartos para ir aumentando a mayor gozo divino, como ellos decían en sus intenciones. Y si no, oigan esto. La ciudad de Jerez de los Caballeros, en el año 1587, por cuanto en esta ciudad se agarrochan toros para las iglesias y cofradías, para regocijo y fiestas que hacen en servicio de Dios y de su majestad. Y porque no hay barreras para las puertas de la plaza, se acordó, se hagan cinco barreras para las cinco puertas de las calles que salen a la plaza. Y a pesar de que este tipo de festejo era norma general para obtener beneficio, en 1761 llega una carta del consejo pidiendo explicaciones por la celebración de toros. La ciudad contesta. Esta ciudad no tuvo mezcla alguna en dicha fiesta de toros, porque a la ciudad no se le pidió licencia para semejante función, ni concurrió a ella. Los festejos se hicieron en una plaza que dicen de la fortaleza que está en el castillo, la que para hacer toros hicieron los mayordomos de cierta cofradía. Los dichos tres toros los dieron de limosna algunos devotos a la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación, para comprarle algunos vestidos y otra cosa para su decencia. El cabildo de la ciudad se lava un poco las manos y deja que sean los propios mayordomos los que se las arreglen. Pero aprendieron los hermanos de la cofradía de Jesús, porque en el año 1815 vuelven a estar faltos de dinero, pero esta vez sí que piden las correspondientes licencias. Muy noble ayuntamiento, Francisco Javier Barneto, mayordomo tesorero de la cofradía de Nuestro Padre Jesús, Nazareno y demás cofradías unidas. Con el más debido respeto digo que necesitando dichas cofradías hacer un Señor resucitado nuevo, retocar el Señor del Calvario, proporcionar ropas decentes para la cama de la urna, hacer una túnica de trono para Nuestro Padre Jesús y algunos otros gastos que son indispensables para el culto divino. Suplico se sirvan concederme la licencia necesaria para hacer tres novilladas con un toro de muerte en cada una. Ni que decir tiene que el ayuntamiento concede la licencia siempre dispuesto a ayudar a sus cofradías. Se celebran con éxito las tres novilladas y todavía en el año 1815 vemos cómo se autodenomina la cofradía de Nuestro Padre Jesús y otras cofradías unidas. Celebran el Domingo de Resurrección y están deseosos de una imagen de un Señor resucitado nuevo. Pero no era ni mucho menos Jesús la única cofradía que recurría a las corridas de toros. He aquí otro ejemplo de la cofradía de la Virgen del Rosario y de Santa Catalina, que también recurre a los toros para poder edificar el camarín de la Virgen del Rosario. La ciudad de Jerez de los Caballeros ha visto la orden de don Martín de Estepa, presbítero de la ciudad, mayordomo de la imagen de Nuestra Señora del Rosario que se menera en Santa Catalina de esta ciudad sobre necesidad de la obra del camarín para mayor culto de dicha devota imagen. No hay inconveniente en que se le conceda la licencia para las ocho corridas de novillos que pretende en la plaza de San Bartolomé destinada a este intento. Se celebran cuatro de las ocho corridas porque el dicho don Martín de Estepa resultó herido en una de ellas, siendo arrollado por uno de los toros. Treinta años más tarde, los hermanos de nuevo piden poder celebrar las cuatro corridas restantes. Parte tercera. El secreto de Nuestra Semana Santa. ¿Cuál es el secreto de Nuestra Semana Santa? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe por qué? ¿Y el por qué de una fiesta tan popular en nuestra ciudad? ¿Alguien sabe por qué después de siglos seguimos hablando de Nuestra Semana Santa como el acontecimiento que mueve a todo un pueblo? A mí hoy aquí me gustaría reflexionar sobre cuáles son los factores que hacen tan especial Nuestra Semana Santa. Y me gustaría articular esta reflexión tomando como base ocho pilares como ocho cofradías existen. Cada una de estas ocho cofradías aporta un carácter especial, cada una tiene una identidad propia, pero lo verdaderamente importante es que la unión de estas ocho cofradías y probablemente la unión de estas ocho características hacen tan especial Nuestra Semana Santa. Ese sea quizás el secreto. Primero, penitencia. Hilos de esparto que rodean tu cuerpo, esparto hecho del serón vasto que anuda y prende tu piel, cuerpo segado por el nudo, un nudo que aprisiona, ahoga y casi asfixia. Lleváis al extremo la palabra penitencia porque penitencia es lo que os define. Corona de espinas, espinas que rozan, espinas que son el reflejo del mayor dolor, espadas en las espaldas, unas espadas que se cruzan en señal de duelo, un dolor que se atisba a través del velo que os cubre, un dolor que aceptáis y promovéis. Tú, Cristo de la Veracruz, de la verdadera cruz, eres un misterio en ti mismo, tú que recorres las calles de Jerez sin rumbo fijo, cambias tu ir y venir para llegar a todos. Te quitaron de tu lugar original, te escondieron donde nadie podía verte, te encerraron en la fría sacristía y como un milagro, casi entrepaño, te rescataron de la humedad y te devolvieron a la vida. Cuatro fuegos te guardan, cuatro fuegos son los que te anuncian, da igual Morería, Alóndiga o Toledillo, no importa si Calle de Torres o Don Sancho, qué más da San Agustín o La Gracia, tú eres don divino porque divinas fueron las manos que te hicieron. Como su nombre indica, las cofradías de penitencia, y aquí todas las somos, su fin último es la penitencia. Hacer penitencia es una de las obligaciones que todos los hermanos, como en los estatutos, se contemplan. Pero cabría preguntarse hoy aquí, y sé que es un tema conflictivo, ¿hasta dónde la penitencia? Este no es un debate trivial, ni sencillo, ni nuevo tampoco. El sufrimiento como vía de purificación impregnó la filosofía cristiana de la Edad Media y la Edad Moderna. En sus orígenes eran vistos como gentes piadosas y admirables, al cargar sobre sus llagadas espaldas las faltas colectivas. Sin embargo, posteriormente suscitaron los recelos de poderes políticos, quienes llegaron a perseguir a estos grupos y calificarles de fanáticos heréticos. Desde finales del siglo XVI florecen multitud de cofradías de la Veracruz. Fueron muchas las denuncias apuntadas en los actos de Semana Santa en torno a promiscuidad, falta de respeto, mostrada por los fieles penitentes en los recorridos, siempre en horas nocturnas. Ya en el siglo XVIII se hicieron esta pregunta y concluyeron suprimir las penitencias extremas. Y para muestra nuestra ciudad, existió una cofradía antiquísima llamada de la caridad, la que ya hemos hecho alusión en alguna ocasión, que llevaba como titular al señor amarrado a la columna, con el privilegio de hacer esta acción de penitencia con la Inmaculada de San Miguel. Esas curiosidades de nuestra Semana Santa, una virgen de gloria procesionando un jueves santo con un señor de pasión. Y esta cofradía, en su estación de penitencia, el jueves santo, llevaba un grupo de penitentes que se azotaban y se flagelaban. De ahí su imagen titular. ¿Es por tanto necesario recurrir a esta forma ancestral y lógica y primitiva de penitencia? Yo creo que no. Pero para ayudarnos a reflexionar sobre este tema, quédense con las palabras que aparecen en la Biblia. Podríamos citar a varios profetas del Antiguo Testamento, incluso a los Gálatas o a San Pablo, pero oigan lo que aparece en la Epístola de los Hebreos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Segundo, tradición. Los faroles se encienden a tu paso, caminas de noche, llevas en tu nombre el dolor, pero no cualquier dolor. El dolor hecho carne, el dolor en el límite, porque no eres solo dolorosa. Tu dolor trasciende porque es lágrima y lamento, tu dolor pincha y rasga, tu dolor desfigura y transfigura, esa mirada rota de dolor y desconsuelo, tu piel henchida en un baño de lágrimas, tú soportas la vara y la corona, tú, madre de la amargura, tu dolor no tiene cura, porque te preceden flagelo y espinas. Vosotros, cofradía del coronado, representáis y encerráis la tradición más pura. No solo habéis conservado las largas y almidonadas colas de vuestras túnicas, fiel reflejo de lo que un día caracterizó a todas las cofradías. Aún más, vuestra fundación se llevó a cabo en torno a 1760, aprovechando un hueco desde entonces en la noche del jueves santo. Comenzasteis haciendo penitencia con las imágenes del señor coronado de Espina y la recién llegada por entonces virgen de los desamparados. Algunos conflictos iniciales con las cofradías de San Miguel y posteriormente un terremoto hicieron que cambiárais vuestra morada a la eremita de los mártires, donde un barrio entero os acogió deseosos. Y desde entonces nadie puede imaginarse otro lugar para vosotros que no sea esa gótica ermita. Pero reflexionemos de nuevo ahora sobre la tradición. ¿Importa la tradición en nuestra Semana Santa? ¿Hay que conservarla a toda costa? Conservar la tradición implica renunciar a algo. A mi modo de ver, la tradición es hoy el principal componente que mueve nuestra Semana Santa. Y es por ello que debemos conservar aquello que nos ha sido entregado. De ahí la importancia de conocer nuestra historia. Pongamos cuidado al incorporar cuestiones modernas y tratemos de no desvirtuar el sentido original. Que todo lo que sea de nuevo tenga una verdadera razón. No nos dejemos llevar por lo banal. Tercero, religiosidad. Los últimos rayos del sol bañan tu piel desnuda, proporción divina en tu cuerpo perfecto. Los ángeles te bajan cada Jueves Santo para que andes de puntillas por estas estrechas calles, rozando entre balcones, cruz y madero. La oscuridad te persigue pidiendo piedad y climencia. Que se oculte el sol, que se haga el luto. Salga el Cristo de la piedad porque ya no aguanta más esa dolorosa Virgen de la Paz. Sois la única cofradía sacramental que permanece en nuestra ciudad. Y eso os hace único. Las cofradías dedicadas al Santísimo no solo fueron las más abundantes. En nuestra ciudad, por ejemplo, había una por cada iglesia, sino que ese fue uno de los primeros ideales o fines que llevó a la fundación de las cofradías. La adoración al Santísimo Sacramento. El Santísimo Sacramento entendido no como lo que estamos acostumbrados a escuchar, sino el Santísimo Sacramento como el misterio que encierra el último consejo o forma de entender la palabra de Jesús. Y de nuevo, que habría una reflexión necesaria. Ni que decir tiene que la finalidad de adoración al Santísimo o de celebración de la Eucaristía o todo lo que tenga que ver de forma más directa con las normas de la Iglesia o con su jerarquía se han abandonado. ¿Son creyentes las personas que participan o forman parte de las cofradías? ¿Son practicantes de la doctrina oficial de la Iglesia? Más aún, ¿es necesario ser practicante de la doctrina oficial de la Iglesia para participar de la vida de las cofradías? La gente se ha alejado de esta doctrina oficial. Y no lo digo yo, sino las cifras de gente que asiste a la celebración de la misa de forma rutinaria con respecto a la cantidad de gente que participa en nuestras cofradías y de nuestra Semana Santa. Eso es indudable. Pero ahora viene el tema más espinoso. ¿Es eso contradictorio o perjudica? En mi opinión y así de rotundo me afirmo, para nada es malo o contradictorio ni perjudica a nadie más que a la jerarquía eclesiástica que no ha sabido aprovechar en el mejor sentido de la palabra las ventajas, el espíritu, el potencial que las cofradías siempre han representado en cuanto a movilización y sensibilidad en el pueblo y en la gente. Por tanto, ¿quién tiene la culpa? Y de nuevo, rotundamente me reafirmo, aquellos que se han erigido en cabeza o pastores de un rebaño que no han sabido pastorear adecuadamente, a un pueblo siempre ferviente, pero cansado y hastiado de ver como nuestro patrimonio cultural, artístico y sentimental ha servido a los intereses de ese clero que ha promovido y asistido con pasividad al cierre de convento, al espolio de las iglesias. Aplausos 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 Aplausos